Hasta 10 parejas de categoría masculina participaron este sábado en el Open de Primavera de Padel Ciudad de Gines, organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento y disputado en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Tras la fase previa y las semifinales, en el cuadro absoluto, ganó la pareja formada por Leonardo Miguez y Manuel Miguez por un ajustado 4-6-7-6 y 6-4. Por su parte, en la final de consolación, la pareja integrada por Enrique Olguere y Manuel Miguez se impuso a la formada por Luis Payares y José Manuel Campos por 7-5 y 6-4. Con este torneo, desde el Ayuntamiento se pretende seguir fomentando la práctica deportiva entre la ciudadanía, proponiendo nuevas actividades para el disfrute y la participación de todos.